Hola amiguitos, muy buenos días. En esta ocasión les vengo a traer un set muy natural y muy fácil de realizar. Así que espero me acompañen y vamos a comenzar. Y bueno, aquí vamos a estar eligiendo tonalidades pues naturales. Y bueno, como yo quiero un baby boomer, hay varias opciones amigos. Y una de ellas es utilizar tip blanco, tip natural como este o acrílico. Inclusive con esmaltes, con geles también se puede pues realizar. Ya contaba con toda la preparación en cada una de mis uñitas naturales para que esta aplicación pues nos dure un poquito más tiempo. Le voy a preguntar a la clienta de qué medida quiere sus uñas. Y aquí me traje, como les digo, otras opciones con acrílico blanco. Y bueno, voy a estar aplicando el primer cada vez que yo termino de hacer una uña. Voy aplicando el primer amigos para que así tenga un poquito más de adherencia. Aquí voy a estar aplicando una ligera capa bien delgada de acrílico cristalino para que no se me pigmente mi uña natural. Y también esta ligera capa de acrílico cristalino te ayuda a autonivelar la unión de tip con la uña pues natural. Y como les digo, hay diferentes tonalidades ahorita en el mercado para maquillar y lograr pues efectos naturales en las uñas. Si llegas a comprar acrílicos como covers, si se te hacen medio difíciles de manejar, los puedes rebajar un poquito con acrílico transparente. Yo a veces así le hago con diferentes pues acrílicos. No todos son así, es que contiene mucho acrílico blanco. Y como les digo, traigo el tip natural, pero si quieren una tonalidad más clara, pueden hacerlo con tip blanco. Pero yo en esta ocasión no tenía o con acrílico completamente blanco. Como les digo, así. Se aplican en las puntas ya que realmente en toda la uña no se ocupa. Ahora sí, vamos a maquillar y vamos a hacer esta difuminación de acrílicos aplicando un acrílico rosa. Este es más o menos manejable, no se batalla tanto al aplicar. Como les digo, pues también lo pueden rebajar porque hay acrílicos, amigos, que son muy duros. En cuanto uno lo quiera aplicar, ahí se queda, ahí se secan. Entonces, está la opción de levantarlos un poquito más líquidos o de rebajarlos, como pueden ver. Ahora sí, ya que quedó toda la aplicación, voy a estar encapsulando porque a mí todavía no me sale, todavía no logro darle todo su grosor a la uña con estas dos tonalidades. Pero si acaso tú eres como yo, podemos encapsular y darle su grosor completamente a la uña con el acrílico transparente. Y aparte, pues es más económico y muy facilito de manejar. Ahora sí, voy a dejar secar todas mis uñas, pase a limar, amigos, y esta es una opción que también te voy a recomendar por si quieres cambiar luego, luego de diseño. Yo quiero el Baby Boomer porque voy a estar haciendo diferentes diseños arriba de mi Baby Boomer. O también está la opción de uña transparente, como tú lo veas mejor. Ahora sí, pase a limar, puli, y voy a estar aplicando este gelecito. Es como Gold Leaf. La verdad, tiene textura medio metálica, está muy padre. Y es de la marca de Profantastic Gel, es marca mexicana que ya se venden en diferentes partes del mundo, tengo entendido. En Amazon lo venden, amiguitos, en México sí estoy 100% segura que lo venden en Amazon. Y bueno, lo llevé a curar con mi mini lamparita. Y aquí voy a estar aplicando. Puedes aplicar los tonos que a ti te gusten, inclusive dejarlos así. Voy a estar aplicando este esmalte rosa muy natural. Como les digo, pues yo quería algo así, amiguitos. Y pueden aplicar cualquier color. Como les digo, en las bases de Baby Boomer transparentes podemos hacer diferentes diseños. Ahora sí me traje estos geles, pero al final me arrepentí y las voy a hacer completamente brillositas. Así que cambié de gel y aquí estoy aplicando mi gelecito transparente. Muy brilloso. Esta es la primera vez que los uso y son de Ready One. Bueno, ya ven que tuvieron muy buenas especiales. Cura muy bien, amigos. Y aparte, como brilla me gustó mucho. Se me hizo muy especial y estaban como en 15. Los agarré como a 3 dólares, 4 dólares, imagínense. Muy bien el especial. Y bueno, voy a estarlo aplicando y vamos a llevar y vamos a curar. También apliqué en el gel doradito para una máxima protección. Ahora sí me traigo esta charolita, esta cajita con diferentes diseños de decoración que compré en Amazon. Hace tiempo se los compartí. Me salió de todo un poco y me gustó, la verdad, porque estaban como en 11 dólares. Y bueno, amiguitos, este fue el resultado final. Algo muy natural que se puede llevar para cualquier ocasión. Esperando de corazón les haya gustado.